porque está auspiciado por Lainá. Hugo Yoh es un joven tucumano que luego de protagonizar un tremendo accidente años atrás y de sufrir terribles dolores físicos, hoy aquí Fortalecido comparte su historia con todos ustedes. Bueno, aquí estamos con Huguito. Primero, te recontra agradezco que te hayas prestado, que hayas elegido el programa, nos hayas dicho que sí para compartir tu historia y tu testimonio. Hola Agustina, bueno, no, agradecerte a vos que me permitas a mí contar lo que me pasó y que mi historia sea un instrumento para que a la gente que la escuche, que la conozca, le genere un incentivo para que la vida sea lo que tenga que ser y sean felices, ¿no? Y sacarlo mejor, ¿no? Hugo, contanos un poco, bueno, hay mucha gente que te conoce, pero mucha otra no. O sea, para que un poco contes un poco cómo empieza tu historia desde un día que cambió un poco tu vida. Sí, yo trabajo en una empresa, una multinacional, viajo mucho, en auto volvía desde Pergamino, en una recta, un auto cruzó un camión y yo venía de frente y, bueno, cuando el auto cruzó el camión, yo me tiré la banquina y esta persona se asustó y se tiró la banquina y me chocó. Y el impacto fue muy grande, se prendió fuego el auto y, bueno, yo tuve múltiples fracturas y me quemé las piernas. Y tuve un golpe en la cabeza. Yo estaba despierto, pero estaba inconsciente. En ese momento yo la llamé a mi mamá, no estaba, mi mamá estaba en misa, pero bueno, le contaron, o sea, le avisaron. Después ya hablé con mi mujer, hablé con mi, después cuando llegué a Santiago hablé con mi papá. Yo no me acuerdo nada, pero sé que hablé y le dije que había tenido un accidente. Pero yo no me acuerdo nada, estuve tres días inconsciente. Bueno, llegué a Santiago, como tenía ese hematoma, justo había un cirujano, un neurocirujano ahí que tenía una clínica y, bueno, él puso su clínica para operarme y me sacaron el hematoma en la cabeza. Y de ahí estuve 48 horas en coma farmacológico. Una vez que me estabilicé, en un avión sanitario me llevaron a Buenos Aires y ahí fui al británico. Y en el británico se armó una junta médica porque la verdad me había quemado las piernas de las rodillas para abajo y las quemaduras eran bastante graves. La piel estaba toda quemada y había muchas posibilidades de que microorganismos ingresen a mi cuerpo y me puedan generar algún problema mayor. Entonces generalmente los médicos lo que hacen es te cortan las piernas. Cuando llegué al británico había amigos míos que habían jugado al rugby conmigo. Había gente que tenía mi edad y que me conocía de la vida y que estaba haciendo la residencia ahí. Entonces como que ellos armaron ya la junta médica, llamaron al especialista en quemado del británico. El especialista en quemado se la jugó. Dijo, bueno, es joven, tiene 28 años, yo voy a tratar de salvarle las piernas. Entonces desde ahí empecé con un tratamiento bastante fuerte. Entraba tres veces por semana al quirófano. Lo que hicieron es sacarme la piel de las piernas y primero lo que te hacen son unas toalets quirúrgicas, se llaman, que lo que hacen es rasparte mucho para que las piernas estén en condiciones de poder recibir el injerto. Entonces entraba tres veces por semana al quirófano. Estuve cuatro meses y medio internado. Durante más o menos tres meses, tres meses y medio, hasta que pude recibir los injertos. Y bueno, durante ese proceso también me operaron, o sea, me colocaron la cadera que me la había dislocado, me colocaron un clavo en el fémur, que tengo todo, el clavo va de la rodilla hasta la cabeza del fémur. Me operaron la clavícula, me operaron el antebrazo. Me tuvieron que decir que algunos dedos se me habían quemado y se me habían caído y otros me lo tenían que cortar. Así que me cortaron los dedos del pie también. Y me quedaron dos dedos nomás, pero que no los muevo ni nada, están ahí, porque en realidad el cirujano plástico dejaba todo lo que estaba vivo y lo que estaba muerto lo tenía que sacar. Y de ahí, cuando, o sea, en diciembre, esto fue en agosto, en diciembre, cuando se ocuparon más o menos cuatro meses y medio y que ya tenía la alta médica, yo estuve siempre postrando en la cama, o sea, no me moví, no salí nunca de la cama durante esos cuatro meses y medio. O sea, me higienizaban ahí y no me podía mover. En principio yo estaba acostado y el dolor era tan fuerte que no podía sentir ningún ruido. O sea, cerraba los ojos, trataba de que el tiempo pase y no podía escuchar nada. Entonces, ponía si estaba mi mamá o estaba mi mujer o estaba el que esté. Le pedía que no hable, que si suena el teléfono, que no hable en el teléfono. O sea, yo quería que pase el tiempo porque era tan fuerte el dolor que necesitaba cerrar los ojos y tratar de que el tiempo pase. Y el mejor momento durante esos tiempos fue cuando entraba al quirófano porque obviamente como me dormían, dejaba de sentir dolor. Durante todo ese tiempo también estuve con morfina, o sea, con mucha morfina porque la verdad que el dolor era fuertísimo. Y a medida que fui pasando el tiempo, me fui un poco, fui mejorando. Ya después me pude sentar en la cama y ya los últimos 20 días que estuve en el británico ya podía estar un tiempo en silla de ruedas. De ahí pasé, en diciembre fui al Flenny, al Flenny en Escobar. Me estuve dos meses y básicamente en el Flenny lo que aprendí fue adaptarme a mis nuevas capacidades. O sea, si estaba en silla de ruedas no podía caminar. Bueno, cómo pasarme a la cama, cómo de la cama pasarme a la silla, de la silla ir a bañarme. O sea, ser independiente porque lo más importante para una persona que esté en esas condiciones es ser independiente. La verdad que te frustra un montón tener dependencia sobre alguien y saber que no podés hacerlo o que una persona está esperando, digamos, que vos hagas algo y que tenga miedo que te pase algo. Entonces te enseñan a ser independiente. Entonces durante todo ese proceso de ahí yo aprendí a ser independiente en silla de ruedas y bueno, fui mejorando, pude estar más tiempo en silla de ruedas y demás. Así que bueno, el Flenny fue una buena etapa en ese momento. Y de ahí volví a Tucumán en febrero y la verdad que volver a Tucumán me hizo súper bien, o sea, porque estaba mi familia acá, porque estaban todos mis amigos, a eso no lo cambio por nada. De hecho por eso sigo acá en Tucumán. Del laburo siempre me están pidiendo que me mueva a algún lugar y me quiero quedar acá y eso no es negociable para mí. Y quédate porque en el próximo bloque seguimos compartiendo la historia de Hugo Yo para vos. TINELU es tecnología al servicio del confort. Todos los pisos de madera, nacionales e importados. La Valle 1560. ¿Ya probaste los nuevos tragos de Blue Bell? Yo hoy elegí uno con ron malibu coco, helado de coco, frutillas y coco rallado. Manja. Y este bloque está auspiciado por Cucu Ollán, quien se ocupa de cada espacio convertirlo en algo especial. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon coussi, un jour je fui, rappelle-moi qui je suis, ce que jamais j'oublie les jambes à mon coussi. Tuve la suerte de, también, por todas las relaciones y contactos que tengo, gracias al Rai, gracias a estar en Tucumán, conozco un montón de gente. Había un kinesiólogo que es muy bueno, que ese abuelo conoce, se llama Rolf Flores. Y Rolo, la verdad que es muy grueso, se puso las pilas conmigo y a los dos meses ya estaba caminando. En andador, y del andador, ponerle al tiempo, pasé a muletas. Y bueno, con las muletas estuve un tiempo, ponerle dos o tres años en muletas, porque me tenían que operar los pies para... los pies los tenía destruidos. O sea, los tenía... se habían cortado articulaciones y tendones, entonces los tenía... el pie izquierdo lo tenía caído y para adentro, se llama equinobaro. Y al pie derecho lo tenía caído para abajo. Tenía alterada la sensibilidad completamente de los pies, entonces, en ese momento no sentía nada. Y podía caminar, pero bueno, con el soporte, obviamente, de las muletas, porque no podía pisar. O sea, tenía el pie totalmente... o sea, yo pisaba con... Imagínate, con el pie izquierdo pisaba así, y con el pie derecho pisaba así. Entonces, durante todo ese tiempo, esos tres años, lo que trabajé mucho fue hacer mucho... Por un lado, gimnasio, para poder activar nuevamente los músculos. Estaban atrofiados. Y por otro lado, masaje, muchos masajes en la piel. Entonces, bueno, iba cada... una vez por mes, y todavía casi sigo yendo una vez por mes al británico, y me veía el especialista en quemados, y bueno, me decían, no, todavía no puedes operarte, no, 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 no. Y no solo con genio, pero me parece que tu garra hizo mucho más que todo. Sí, en realidad, yo cuando estaba tirado en la cama, lo primero que me propuse era, bueno, yo voy a volver a caminar. Me dijeron que iba a ser muy difícil, en el freno me dijeron que pensaban que no iba a poder volver a caminar. Y yo dije, sí, voy a volver a caminar, ¿cómo no voy a poder volver a caminar? Entonces, uno cuando se propone algo, si está seguro de lo que lo va a poder hacer, si se esfuerza, si tiene compromiso, si tiene apoyo de su familia y de sus amigos, si es algo que aprendí, yo que soy una persona que quiere todo para ayer, y soy súper ansioso, aprendí a que tengo que respetar los tiempos, y son tiempos, muchas veces son tiempos biológicos, tu cabeza full, tu cabeza a mil, tu cabeza quiere hacer millones de cosas que tu cuerpo no puede, entonces como que tienes que saber respetar eso y saber que hay tiempos biológicos que no los puedes cambiar, entonces me ayudó también un poco a tener un poco más de paciencia en las cosas, ¿no? Así que nada, me operaron, por suerte, después de un tiempo, a los tres años, me operaron en el pie izquierdo, y recién al año me pudieron operar el pie derecho, porque, bueno, también me pasó, digamos, me pudieron operar, pero me agarró una infección en el hueso en ambas operaciones, porque obviamente me quedaron algunas heridas abiertas por la cicatrización, ¿no? Pero, bueno, estaba dispuesto a tomar ese riesgo con tal de operarme, así que, nada, después de las dos operaciones pude dejar las muletas y, bueno, nada, ahora camino, si te puedo decir que no, o sea, hago una vida normal, si vos me decís vamos a caminar por acá, por Yeragüena, te digo que no, pero si vos me decís vamos, caminemos cuatro, cinco cuadras, te las camino sin problema, sí. La verdad es que yo lo escucho y yo digo, es una bestia, en serio, te lo digo, mucha gente se queda en un problema y no sabe cómo salir, y se enrolla, y bueno, y yo te veo y se puede, y se sale con fuerza, y lo que vos dijiste, una frase increíble que a mí me llegó mucho, que yo sabía que podía, o sea, tener confianza en uno mismo también, ¿no? Sí, es fundamental, digamos, si vos no confías en que vas a poder hacer algo, o sea, está todo en la cabeza, si vos estás seguro de que vas a llegar a hacer algo, o que lo vas a poder hacer, es muy difícil que no llegues a eso, ¿no? O sea, es fundamental que tengas una cabeza, que tengas un pensamiento positivo, que estés seguro que vas a estar bien, que vas a estar mejor. Nada, yo, después de lo que me pasó, lo que más quiero es estar bien, y aparte yo sé que si, o sea, siempre, hay algo que me quedó marcado, era que me dijeron alguna vez, no sé si fue en alguna charla o en algún lugar, me dijeron, ¿qué es lo más importante para tu, o sea, para tu familia, para tus amigos? Digo, yo quiero que estén bien ellos, y bueno, lo más importante es que si vos crees que ellos estén bien, o sea, para que ellos estén bien, vos tenés que estar bien, digamos, porque si vos no estás bien, ellos no van a estar bien, porque te van a ver a vos mal, ¿no? Entonces, digamos, obviamente, yo, o sea, yo sé que yo tengo que estar bien, y yo tengo que dar lo mejor que puedo todos los días para que mi familia esté bien, entonces, por eso, mi meta es tratar de dar, cada día que me levanto, tratar de pasar mi mejor día, para que yo, por lo menos, de mi parte, esté bien, sea feliz, y mi familia, mis amigos también. Me dejo sin palabras, la verdad que muchísimas gracias, ¿no? Primero, gracias, segundo, gracias, tercero, gracias, y nos enseñas muchísimo. ¿Qué te gustaría dejarle un mensaje? Entonces, te pediría que le dejes un mensaje a la gente que te escucha, que quizás está pasando por momentos difíciles, o hay mucha gente que está pasando momentos difíciles, no solamente de salud, quizás de trabajo, familiar, ¿qué mensaje le darías? Sí, en realidad, todos tenemos nuestros problemas todos los días, algunos por su personalidad se hacen más drama que otros, me parece que uno tiene que sentarse un ratito todos los días y pensar, digamos, ¿cuáles son? O sea, ¿qué son las cosas importantes en tu vida? Y ¿qué es lo que realmente, digamos, tenés que valorar, no? Entonces, vos podés tener problemas todos los días en el trabajo, pero son cosas que se van a solucionar. Entonces, lo más importante es que uno sepa valorar cuáles son las cosas importantes en su vida, y que le dé importancia a eso, y que le dé el valor que le tiene que dar, y que le dé los tiempos para poder ser feliz con esas cosas, ¿no? Entonces, no hay que hacerse drama por las cosas que no son importantes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.